Un saludo a todas las personas que nos están viendo, mi nombre es Adriana Rosas y les doy la bienvenida a un nuevo video de este canal. El día de hoy estoy a punto de ver The Mind Breeder Online. Es momento de abrir un paquete que nos llegó en esta semana de la producción de Mind Breeder. Para las personas que no sepan de qué va esto porque no lo he explicado, pues es un espectáculo de un mentalista. ¿Mentalista es la palabra, Dani? Supuestamente Víctor Castañeda. Lo que hace él es leernos la mente. Entonces generó un espectáculo de forma virtual para que pues cada uno desde su casa lo pueda ver. Dani ya lo vio, le fascinó y por eso me interesó mucho y me intrigó bastante el poder hacer este video pues para vivir yo también la experiencia. Entonces llegó esta caja, dice así. Tu caja misteriosa se encuentra en el interior de esta caja de cartón. Asegúrate de abrir este paquete y tener tu caja misteriosa cerrada y a la mano antes de iniciar el show. Y nosotros te iremos qué hacer al iniciar el espectáculo. Esto es... Esto está muy bien producido, ¿eh? Bueno, aquí hay... Ok, aquí hay instrucciones. Esta es la caja misteriosa que usarás para el espectáculo de Mind Breeder Online. Recuerda no abrirla hasta que te lo indiquemos en el show. Ok, en unos días será la función. ¿Tenía que abrirlo antes? En unos días será la función. Estamos muy emocionados con tu asistencia. A continuación te explicamos las pasas a seguir para que tu experiencia sea increíble. Tener una cuenta de Zoom importante. Bueno, eso ya está. Actualiza Zoom. Yo espero que sí. Adicionalmente necesitarás un paquete... ¿Qué? A ver, un paquete de night press necesitamos un libro en español, tu celular y tu bebida favorita. Ah, y dress code. Esto es una experiencia especial por lo que te sugerimos un código de vestimenta date night formal casual. Y aquí requeriremos que tengas tu cámara encendida. Esto se te hace date night formal casual. Muy bien. Dice Dani que sí. Bueno, se ve de aquí para arriba, ¿no? Entonces la gente se podrá imaginar que debajo de esto hay un date night formal casual. Ok, entonces mi bebida. Pues aquí ya puedo agarrar mi bebida. Que no se vea lo que tenemos en el graffiti porque no está tan ordenado. ¿Qué dices, Dani? ¿Una coca o un Hershey's de chocolate? Un Hershey's de chocolate. Aquí está Mind Breeder, mi bebida favorita, no patrocinando este video. Dani dejó aquí las cartas del otro día que vio la función de Mind Breeder. Y bueno, nada más se necesita uno, ¿no? Llevaremos una en esta caja. Entonces, estamos listos para el siguiente paso que es ya unirnos a Zoom y conseguir no sé qué otra cosa. Pues ya, traje mi caja hasta el escritorio en el que normalmente no han visto en otros videos. Y voy a revisar otra vez ahorita porque no me acuerdo. Un paquete de naipes, un libro en español que miren. Ah, pues estos son ingresos. Entonces, literalmente este de Mecano que Dani me regaló por nuestros ocho años. Felicidades. Bueno, pues este está en español porque es el grupo español más importante de la historia. Entonces, lo vamos a seleccionar. Tu celular disponible. Aquí está. Ah, las cartas. A ver, contemos rápido. 52 cartas y vamos a barajearlas de una vez. Aquí no lo piden, pero pues como están en orden, que no se diga que hago trampa. No hay como algunas que aparecen en la caja o algo así. No, no. Ya está. No está tan pesada. Ok. Si quieres, Dan, acércate acá a la toma. Va, estamos abriendo el correo. Aquí están las instrucciones. La sala de acceso estará abierta. Ingresa con tu nombre y apellido. Computadora. La caja misteriosa debe permanecer cerrada. Esto no acaba de llegar. Esto ya lo teníamos. Saludos de parte del equipo. Saludos, equipo de MyReader. Esto está increíble. Está muy bien organizado, la verdad. Ya, o sea, me uno y que sea lo que Dios quiera. No. En unos minutos te daremos acceso. Bienvenido. El show comenzará pronto. Pero en tanto, no, hombre, yo ya hice todo, amigos. Te pedimos tener la mano en la caja. Paquete de naipes. Libro en español. Tu celular. Tu cámara debe permanecer encendida durante el show. Y no olvides tu bebida favorita. Que ya sabemos que es un Hershey de chocolate. Que yo creo que me lo voy a acabar antes, la verdad. No sé si ya arruiné un truco porque ya casi me acabo mi bebida favorita. ¿Haz un truco? No sé. Tienes que vivir. A lo mejor el MyReader está leyendo que alguien ya se acabó su bebida favorita antes de tiempo. Ojalá no. Yo, la verdad, con estos espectáculos de que se puede leer la mente y todo eso, me gusta mucho saber cómo se hacen las cosas. Entonces, siempre estoy buscando el cómo, cómo lo están logrando. Pero al mismo tiempo, pienso que sería muy absurdo de mi parte creer que uno lo sabe todo. Y que todas las personas son igual a uno y todas las personas tienen las mismas capacidades de uno. Entonces, siempre estoy buscando la lógica detrás de las cosas que veo. Pero no estoy nada cerrada a creer que todo esto es posible. Me intriga mucho el show. Me da un poco de nervio participar. ¿Te eligen o algo? Como que tienes que vivirlo. La verdad, quisiera decir que este espectáculo ya me está sorprendiendo como mucho antes de empezar. La producción de su video está increíble. Y me encanta toda la experiencia que armaron con la cajita y la entrega y todo. En este canal normalmente hablamos de teatro. Y esto no es una experiencia teatral como tal. El hecho de que cambien muchas cosas no tiene que cambiar el nivel de experiencia que le brindamos al público. Y entonces, la verdad, antes de que arranque esto, ya le aplaudo muchísimo al equipo de The Mining Reader MX. Les dejaremos por aquí sus redes sociales para que vayan a seguirlos y compren sus accesos para las próximas funciones que van a tener. Lo que verán en este momento es una recopilación de algunas de las reacciones que tuve mientras veía el show. No podemos compartirles tanto material porque podría arruinar la experiencia de las personas que próximamente verán The Mining Reader. Pero dejaremos que vean un poco de la dinámica en la que me tocó participar. También verán mi reacción al final del show y si ustedes quieren vivir esta experiencia, les dejaremos el link de compra en la descripción de este video. Adriana, no te pongas nerviosa, ¿ok? Esto no pone ninguna presión sobre ti. Más sobre mí que sobre mí. Muy bien. Necesito una última pregunta. Creo que tú has decidido ser honesta todo este tiempo, ¿cierto o no? Sí. Y no solo eso, tú no tienes el dado en ninguna de tus bolsas y tampoco tienes el dado en tu mano, no, no lo tienes en tu mano derecha. Muéstranos el dado en tu mano izquierda, por favor. Y démosle un fuerte aplauso a Adriana. Muy bien, muy bien. ¡Yay! ¡Bravo, Mind Reader! ¡Qué bonito! ¡Ay, termina muy bonito! Me fascinó. Prometen leerte la mente y realmente a mí sí me la leyó porque todos los espectáculos que se hacen en este país deberían de tener el cuidado y la atención que tiene The Mind Reader. Una vez más, muchísimas felicidades a todo el equipo que hace esto posible porque se nota que es un trabajal. Ojalá la gente que esté viendo este video se anime a adquirir la experiencia de Mind Reader. Hay cosas que sí me dio, me imagino que fue lo que hizo, pero hay cosas que no he averiguado. O sea, el truco que me hizo a mí no lo sé. ¿Cómo? Porque pues no, o sea, no se pone de acuerdo con la gente. No me hablaron así de tienes que decir esto, entonces no sé. Me acabo sorprendiendo muchísimo y sé que se ve que las personas que también la disfrutaron conmigo pues se la pasaron muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video. Si les gustó se pueden suscribir para ver todo el contenido que preparamos para ustedes en este canal y nos pueden dejar en algún comentario si hay alguna obra que quieran que vayamos a ver, algún material que quieran que analicemos. Nosotros estaremos encantados de generar ese contenido para que ustedes lo disfruten. Pues muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. No se pierdan por nada del mundo. Mind Reader. Bye, bye. Y véanlo para ver si esto puede reflejar lo que tienen en su medio. No.